Con el propósito de recuperar el estatus sanitario del país como libre de aftosa con vacunación, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Hidagorri Valencia, viajó a Francia para exponer la forma como Colombia logró erradicar en tiempo récord el brote de aftosa. El jefe de la cartera agropecuaria se reúne con varios líderes de la Organización Mundial de Sanidad Animal, o IE, destacando que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA confirmó el pasado 17 de agosto que se concluyeron los casos activos de aftosa en el país. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Fundación Fundapanaca graduaron en Quimbaya Quindío a 333 líderes rurales, quienes durante 84 días se capacitaron en la adopción de prácticas agropecuarias sostenibles, económicamente viables y socialmente adaptables a la realidad del campo colombiano. Este proceso de formación puede ser considerado ejemplo de cómo Colombia siembra paz en el campo colombiano.